como se ve el pueblito de san bartolo de lo lejos de aquí de santa maría temazcalapa ahí se ve al fondo san bartolo tututepec ahorita en estos momentos voy para allá en unos minutos estoy en ese pueblito para llevarles a ustedes este vídeo de este pueblito chiquito pero muy limpio y bonito de la sierra otomitepegua del estado de hidalgo enseguida se los muestro para que me pongan en sus comentarios si les gusta si les gustó este pueblito o no les gustó hola hola que tal mis amigas como se encuentran y esta vez me encuentro en san bartolo cuputepec en la sierra otomitepegua estamos aquí en san bartolo yo les voy a pasar un poco de aquí del centro de san bartolo acompáñenme vamos a ver este vídeo desde el tío a quien trae ella y yo no es que ya no es Sus calles muy arregladas, muy pavimentadas y muy limpias y como ven no se ve nada de basura por ninguna parte. Muy bonita vista. Si te gustan mis videos suscríbete a mi canal y regálame un like. Y no se te olvide dejar tu comentario que te parece este video. Gracias. 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 Sus árboles muy bien recortados. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video.